El repertorio de las máximas expresiones de las melodías navideñas por la cámara tabac llegó hasta la cancha de la vía Boscomonje, donde las familias de Masaya se dieron cita para deleitarse del concierto navideño que les preparó el buen gobierno sandinista en antesala al nacimiento del niño Jesús. La primera vez coordinada con la alcaldía y lo que es el Teatro Nacional Rubén Darío para que nuestra población disfrute de estos zonas navideños en esta temporada y haya mucha armonía y tranquilidad con este tipo de música que es algo especial, que a la gente le gusta y que ha sido ya una tradición por muchos años que la alcaldía lo trae aquí a la ciudad de Masaya. Realizando esta gira de conciertos que ya hemos estado en otras ciudades, hoy toca acá en Masaya, siempre nos alegra mucho porque además de ser la ciudad de las flores, para nosotros los músicos también es la ciudad de los zonas de Pascua, aquí nacieron innumerables obras musicales como Salvia Azucena Divina, los zonas de Pascua más conocidos y sobre todo el ímpetu musical que tiene este género acá en Masaya. Son 10 años de conciertos navideños que se llevan a las familias de Masaya, quienes se deleitan de la variedad musical que año con año les trae la cámara tabaca. El crecimiento en el área musical para la población, de tal manera que promueve disfrutar de estas presentaciones, las cuales son muy buenas por parte de la Camerata y gracias al gobierno que promueve estas presentaciones. Esto reafirma la voluntad del gobierno de la Unidad de Reconciliación Nacional de ampliar los espacios con mucha cultura y sobre todo en esta época navideña. Les informó desde el Departamento de Masaya con Cámara de Aregirón Zúmiga, Carla Sáenz Padilla, Multimoticias.